Hola familia Corralera, hola amigos, muy feliz. Hoy día son puras buenas noticias. Acabamos de salir de la reunión con el Ministro del Deporte y estamos totalmente autorizados para volver a las competencias de acuerdo a, como nos dice nuestro reglamento, la semana, el 14 y el 15 de agosto y con aforo. Se nos está permitiendo volver a las competencias con aforo de público, que es lo que nosotros queríamos. Tal como los equipos en marzo, la vuelta a esta reunión de julio era, además de poder volver a las competencias, volver con aforo. Los detalles y todo lo que se habló hoy día lo va a ver nuestra gerencia deportiva. Pero hoy día son puras buenas noticias. Hoy día, tal como lo hemos dicho en forma registrada, podemos volver a correr a nuestras temporadas de postilla el 14 y el 15 de agosto. Amigos, esto es fruto de un trabajo que como Confederación venimos haciendo del año pasado en forma asistenciosa, responsable y muy preocupados de lo que es nuestra institución de poder volver a la media luna. Eso fue siempre nuestro interés. Siempre el interés de este director y de la Confederación de volver a la media luna lo antes posible, volver a ser nuestro clasificatorio y nuestro campeonato nacional que está pendiente. Todo eso se logró hoy día. Hoy día tenemos autorización, incluso con tan contentos estoy porque tenemos que un aforo público. Hoy día, volver a la competencia y como nosotros lo queríamos, es nuestra gran alegría. Les quiero transmitir esto. Todos los detalles los vamos a tener y se los va a entregar Felipe, nuestro gerente deportivo. Pero les quiero transmitir y les quiero decir una vez más que el ministro, el Ministerio del Deporte, el señor Andrés Otero, nos autorizó a volver a la media luna de acuerdo a como dice nuestro reglamento el 14 y 15 de agosto y con aforo público. Un millón de gracias. Mi corazón está con ustedes. Gracias. Gracias.